El caso Lavallato se cobra una nueva víctima en Brasil. Esta vez es Eduardo Cuña, expresidente de la Cámara de Diputados y principal impulsor del juicio político que removió del cargo a Dilma Rousseff. Cuña fue expulsado de la Cámara por mentir a la Comisión de Investigación del caso Petrobras al negar que tenía cuentas bancarias en el exterior, cuando en realidad tenía una cuenta de más de 2 millones de dólares en Suiza para recibir coimas. Cuña es considerado el político más odiado del Brasil. Saltó a la fama como un líder cristiano evangélico, cuya congregación lo llevó al poder. Entre las investigaciones, se descubrió que Cuña tenía 5 autos de lujo registrados a nombre de su empresa Jesús.com. Con esto, cae otro político en el caso judicial más grande de la historia del Brasil, demostrando que la corrupción no distingue creencias ni partidos políticos. Para La Nación, soy Juan Pablo Saracho.